Yo quise arrancar una rosa y una espina se clavó en mi mano Yo quise cortarla para ti y lo hice en la mañana muy temprano Y quise escribirte mis esperanzas y quise confesarte que te quiero Pero no te encontré por ningún sitio, pero no pude lograr toda mis ansias ¿Dónde metí tus coordenadas? Ahora no sé dónde encontrarte La rosa que arranqué está marchitada y yo me encuentro mal, estoy para el arrastre Si luego un día saber dónde encontrarte, al fin seré feliz para decirte Más no me faltan ganas de buscarte, recuerdo aquel lugar que me dijiste Allí me marcharé, quizás me espere Soñar es lo más fácil, voy a hacerlo Yo vi en tu mirada que me amaba Y buscaré tu amor para tenerlo hoy No me faltan ganas de believer Donde metti tus coordenadas, ahora no sé dónde encontrarte, la rosa que arranqué está mal citada, y yo me encuentro mal, estoy para el arrastre, si luego un día saber dónde encontrarte, al fin seré feliz para decirte, mas no me faltan ganas de buscarte, recuerdo aquel lugar que me dijiste, allí me marcharé, quizás me espere, soñar es lo más fácil, voy a hacerlo, yo vi en tu mirada que me amaba, y buscaré tu amor para tenerlo, y donde metti tus coordenadas, ahora no sé dónde encontrarte, la rosa que arranqué está mal citada, y yo me encuentro mal, estoy para el arrastre, yo quise arrancar una rosa, y una espina se clavó en mi mano, yo quise cortarla para ti, y lo hice, una mañana, muy temprano.